Les había hablado que vamos a tener invitada el día de hoy y tengo por acá ya a Ruth, por ejemplo, Diana Ruth, ¿qué tal? Si no me equivoco. Diana, ¿cómo están? Buenas tardes. Si nos estás escuchando, a ver, creo que tenemos aquí eso. Ahora sí, Diana, coméntame, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un saludo para toda la radio audiencia y toda la gente que nos está viendo por Facebook Live. Dios les bendiga. Ya estamos en Facebook Live. Diana Ruth, presentándose por acá. Estuviste en uno de los conciertos aquí en Atlanta que, bueno, conmovió a casi a toda la ciudad y fue el concierto donde estuvo también presente Barak. Nos hablabas, ¿verdad? Sí, así es. Coméntanos un poquito de esa experiencia y, bueno, hablándonos también un poquito, ¿qué es lo que estuviste haciendo en ese concierto? Bueno, fui una de las adoradoras que estuvo abriendo el concierto para ellos. Fue una experiencia muy hermosa, muy bonita. Dios te glorificó de manera muy especial. Creo que usó a cada uno de los que subimos allí y me parece que cada persona que fue allí a adorar al Señor pudo recibir la bendición del Señor. Porque Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está para bendecirles. Así que salimos bien bendecidos de Georgia, Dora. Y coméntanos un poquito, ¿cuál es tu carrera artística? ¿Cuántos años lleva ya haciendo música? ¿Cuántos años ya sirviéndole a Dios, cantándole? ¿Eres de República Dominicana, me cuentan, Diana, pero resides aquí en Estados Unidos, ¿no? Coméntanos un poquito. Así es, soy dominicana. Mi carrera artística comenzó cuando estaba en la barriga de mi mamá. Oh, my God. ¿En serio? Sí, porque desde que tengo memoria, yo me gusta adorar al Señor, es mi pasión. Estudié psicología en la Universidad Autónoma de mi país, pero en realidad luego decidí continuar con la música, porque mientras estudiaba psicología, iba estudiando también canto, estaba bien involucrada en lo que eran ministerios de la avanza, grupos, actividades, conciertos. Entonces, al final yo dije, bueno, como dicen, si tú trabajas en algo que te gusta, pues ya deja de trabajar. Entonces, ahora mismo yo estoy haciendo eso, trabajando en lo que me apasiona, que es la música. Trabajando en lo que te apasiona. Oye, y coméntanos un poquito, ¿tienes un álbum ya hecho o cuántos álbumes o es una producción? Coméntanos acerca de este álbum que estamos ya escuchando de fondo. Sí, actualmente estoy promocionando mi álbum, Anhelo. Es una producción que es más, va más inclinada a lo que es la alabanza y la adoración. Consta de ocho temas musicales y dos pistas. De esos ocho temas, Dios me permitió escribir cinco para su gloria y su honra. Y de verdad, estamos muy contentos con esta producción. Vamos a mostrárselo, vamos a mostrárselo ahí a la gente de Facebook Live, el disco que estás promocionando, ahí para que las personas lo puedan ver también. Y bueno, sobre todo, hablar acerca de estas canciones que estamos escuchando. ¿Tú las escribes o alguien te ayuda en la parte artística de la música, Diana? Bueno, las canciones, como te dije, hay ocho temas. De los ocho, cinco los escribí yo. Pero claro, lo primero es la alianza del Espíritu Santo. Sí, claro. Y lo segundo es, en algunos de ellos, tuve la ayuda, vamos a decir, de mi esposo, que siempre me da opiniones, como Ay, sí, esa me gusta, agrégale algo, un puente, ponle algo más lento. ¿Qué te parece esta melodía? O sea, tengo muchísima ayuda de parte de él y doy gracias a Dios, porque yo sé que me lo envió papá Dios. Eso. Oye, Diana Ruth se estuvo presentando aquí en un concierto muy lindo. Y por cierto, ¿tienes alguna también gira aquí por Estados Unidos o vas a estar cantando en algunos otros lugares también aquí en la ciudad? Sí, este domingo voy a estar cantando en otra iglesia con la ayuda del señor en Stockbridge. También voy a bajar también a más la ciudad de Atlanta, voy a estar cantando en la tardecita también en otra iglesia. En otra iglesia. O sea, que vas a seguir. En la ciudad de Milky. Y bueno, ahí seguimos. Vas a seguir compartiendo tu música y tu ministerio por todos lados aquí en Atlanta. Diana, planeos, me contaste, no sé si entendí, ¿esta es tu primera producción o es una de ya varias que tienes? Me ha participado anteriormente en otras, junto con mis hermanas, pero ya esta es mi primera producción sola. Como solista. Exactamente. Qué bueno, pues. Oye, cuando regresemos vamos a seguir hablando con Diana Ruth, pero nos vamos a quedar a través de Facebook Live hablando un poquito con ella. Pero cuando regresemos tenemos muchas más que hablar y que sobre todo escuchar del Ministerio de la Música. Y pendientes, jóvenes, si ustedes están escuchándonos por ahí, también vamos a hacerle preguntas de cómo comenzó y qué la inspiró, para que pues esas personas que tienen sueños por ahí de seguir cantando, les pueda ayudar un poquito acerca de su testimonio, de qué es lo que mueve su corazón para seguir hablando y cantándole a nuestro río. Ya regresamos con más. Esto es Vida 1010 AM y nuestra aplicación Vida Atlanta. ¿Sabías que esta emisora se escucha en 86 contados de Georgia? Sí, 1010 AM. Ok, 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 ok. Aquí tengo ya a Diana Ruth con nosotros. Yo sé que no estaba en el plan de esta tarde, pero Diana, coméntanos un poquito. Los temas que estábamos escuchando anteriormente, que ya lo vamos a poner completo, se llama Hijo de Dios. Hijo de Dios, que es el tema que estábamos emocionando. Uno de ellos. El segundo es Grande Eres Tú. Hijo de Dios es más un tema de adoración. Ya Grande Eres Tú es un tema más de alabanza. Perfecto. Oye, y coméntanos un poquito para aquellas personas que quizás van a ver el video, o quizás lo van a estar viendo un poquito. ¿Cómo comenzó tu carrera? ¿Quién fue tu inspiración para comenzar a cantar? Bueno, en realidad, desde que... ¿Ya necesito de tu mundo? No, no, ya ahorita no estamos en vivo. No, ya ahorita no estamos en vivo. Entonces, me subía ya al púlpito para que la gente me pudiera ver, y ahí comencé a adorar al Señor. Recuerdo en ese tiempo tenía como seis años, desde ese tiempo, iba ya a actividades, cantaba. Entonces, yo sentí como que eso era lo que me gustaba hacer, porque veía mucha gente que predicaba, que oraba, y aunque yo siempre he sido una persona muy dispuesta, y lo que a mí me ponen en la mano, yo trato de hacer lo mejor posible con eso, y nunca decir que no puedo, sino yo voy a hacerlo lo mejor que pueda. Entonces, entre todas las cosas, supe que esa era mi pasión, adorar al Señor, y pues, he decidido seguir mi ministerio, y bueno, hasta aquí Dios nos ha ayudado, pero siento que desde niña yo comencé con ese ministerio de la labor. ¿Y qué les puedes decir ahora mismo, quizás, a personas que nos están viendo, o jóvenes que van a ver el video, que de repente, ¿cuál debería ser la inspiración de cada persona en el momento de decir, yo un día voy a tener un disco, un día voy a grabar, un día voy a sacar una canción, o que en este momento han escrito canciones y están ahí, quizás, abandonadas con esos sueños? ¿Qué les podemos decir? Bueno, que despierten, que no abandonen esos sueños. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Hubo una parábola cuando Dios dio varios talentos a diferentes personas, y al que le dio un talento, tuvo miedo y lo escondió. O sea, que eso es la clave, miedo. Dile no al miedo. Si Dios te dio algo, no tengas temor. Yo sé que a veces uno no sabe cómo va a comenzar yo misma. Yo pensaba que quizás yo iba a tener esto mucho antes, pero Dios permitió que fuera ahora. Pero si yo hubiera tenido miedo, todavía esto no hubiera estado en mis manos, y quizás nunca hubiera estado en mis manos. Entonces, yo pienso que Dios te creó con algo especial, y lo que Dios te dio a ti, Él no quiere que más nadie lo haga, sino que seas tú, Él te dio una responsabilidad. Y a Él le gusta que cuando Él nos da algo, que nosotros confiemos en Él, y seamos agradecidos, y demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que no tengas miedo, da el primer paso, comienza. Recuerda que muchas puertas se te van a cerrar. Inclusive, cuando ya tú logras tener algo así, no quiere decir que donde quiera que tú vayas, te van a abrir las puertas. Hay gente que es bueno porque no te conoce, bueno, porque tú no tienes dinero, porque tú no tienes relaciones, pero no te canses de tocar las puertas. Cuando Dios te dio algo, Él te envía, ve, porque Él te respalda. Súper, ahí está el álbum, se llama Anhelo, y es de mi estimada amiga Diana Ruth. Qué bonita la foto. Este video también, bueno, ¿tienes video de esta canción? Ay, estamos trabajando en un videoclip de la canción Hijo de Dios, que muy pronto vamos a estar lanzando, y también otros videítos ahí que tenemos de sorpresa, así que espérenlo. Recuerden visitar nuestra página en YouTube y suscribirse, me pueden encontrar como Diana Ruth, y en Facebook, Instagram y Twitter pueden encontrarme como Diana Ruth Music, así que ahí les explico. Diana Ruth Music, ahí está. Qué bueno, oye, y también está en la plataforma de iTunes. Claro, está en iTunes, Apple Music, City Baby, Spotify, busquen Diana Ruth Anhelo, que es el nombre del disco. Qué bueno, qué bueno. Vamos a escuchar un poquito, voy a dejar por aquí el audio a las personas que nos escuchan para que puedan escuchar esta canción que se llama Hijo de Dios, ¿verdad? Ah, grande eres tú. Exacto. Su grandeza, cada momento saltaré, no hay otro como en él, mi esperanza y mis ojos sin el poder, porque eres tú la ropa inconovible, torre fuerte, poderoso, incumible, las tinieblas ante tu luz, se extingue, grande eres tú. Eres tú la ropa inconovible, grande eres tú. grande eres tú, grande eres tú. grande eres tú, grande eres tú. Así se llama, ¿verdad? ¿Cómo puedes llamar cada canción? ¿Fue una inspiración de alguien o como te pregunto, tú las escribiste, tú las escribiste? Sí, bueno, cada canción que está ahí es como si fuera un bebé, que los padres dicen, no pueden elegir, no pueden elegir cuál bebé quieren más, cuál es más lindo, porque todos lo encuentran lindo. Este, para nosotros Anielo es un bebé, y cada canción que está ahí está puesta con un propósito, es para alabar y glorificar el nombre de Dios. Muchas veces me preguntan, ¿a quién va dirigida tu producción? A jóvenes, porque yo soy joven, a personas mayores, yo le digo, no, a todos, porque todos estamos llamados a adorar y alabar el nombre de Dios, tanto niños como adultos. Rápidamente coméntame, ¿cuál fue tu inspiración al momento de hacer música? ¿Quién fue? Ya nos contaste que era tu papá, a la gente que del aire no les has dicho, pero tú estabas hablando acerca que tu papá fue también inspiración para que fueras cantautora. Claro que sí, él también escribía, cantaba, y desde que vio que en mí estaba ese deseo de cantar, porque siempre vivía cantando, entonces él comenzó, desde que aceptó a Jesucristo, comenzó a llevarme a la iglesia, y cuando le decían a él que cantara, él decía, bueno, yo voy a dejar hoy a mi hija que cante, y ahí comenzaron a conocer que yo también cantaba. Él te daba su lugar para que tú expresaras ese talento. Oye, qué lindo, inspiración de parte de algún cantante, cristiano o no cristiano, ¿quién fue? Alguien que tú digas, yo admiraba a él como cantaba, o a ella como cantaba. Desde bien pequeña, a Crista Lewis. Crista Lewis, yo decía, yo le decía, papi, esta señora debe ser una morena, porque yo no la había visto. Y decía, ¿por qué? Yo le decía, porque los morenos cantan así. Entonces, después yo la vi y le dije, papi, no, ella es blanca. Ella es blanca, ¿cierto? Y por cierto, canciones de Crista Lewis, yo creo que inspiraron a muchas jóvenes a su música, y su adoración, porque la verdad es que es tremenda adoradora, Crista Lewis, y la voz impresionante. Pero coméntanos un poquito, ¿qué planeas hacer ya después de este disco que está afuera? Mucha gente quizás en este momento nos está escuchando, ¿hacia dónde quieres llegar con este disco? Porque algo que tú me impactó, algo que le dijiste a las personas, no solamente extender el disco, sino ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas con esto? Bueno, después que Dios te da algo, como yo les estaba diciendo en Facebook Live, cuando Dios te da algo, tú no puedes esconderlo, por temor, ¿verdad? Porque eso pasó en la parábola de la persona que le dieron un talento, y por miedo lo escondió. Entonces, si Dios me dio este disco, no es para esconderlo. Es que yo estoy aquí en Atlanta, vine a vida, voy a otro país, o voy a otra ciudad, y voy a las emisoras, voy a las iglesias, porque donde quiera que yo vaya, yo quiero dar por gracia lo que Dios me ha dado a mí. Qué lindo. Pero esta canción que estamos escuchando de fondo, se llama Hijo de Dios. Hijo de Dios. Vamos a escuchar un poquito, ya regresamos, vamos a ir a la pausa de la hora, y cuando regresemos, vamos a seguir hablando un poquito más con Diana Ruppe esta tarde. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Santo y poderoso Jesús. Dios eterno. Rey de toda la creación. Hijo de Dios. Dios eterno. Santo, 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 el gran yo soy, digno, 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 Jesucristo, Jesucristo, no me peace. Sobre todo nombre, Santo Santo y poderoso Jesús, Dios eterno Rey de toda la creación Hijo de Dios, Santo, Santo El gran yo soy, digno, digno Jesucristo, Jesucristo Es Rey Un buen tiempo, una nueva temporada Un color diferente Y seguimos siendo tu favorita Para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia WTCA Atlanta, 1010 AM Seguimos esta tarde hablando y escuchando un poquito acerca de la música de Diana Rupp ¿Cómo sería y cómo cantarás ahí? A ver, cántanos un poquito aquí en vivo Desciende hoy Desciende tu fuego y tu gloria Desciende hoy Desciende tu fuego y tu gloria Desciende hoy Desciende tu fuego y tu gloria A ver, los aplausos, ¿dónde están? Que bueno, de verdad que sí Me gusta esa energía y sobre todo la alegría con la que presentas tu álbum Como Dios te da la oportunidad de seguir llevándole mensaje y palabra a mucha gente a través de tu música Diana, algo que les quiero resaltar Que los jóvenes en este momento quizás inspirados por alguna canción Algún tema, lo hablamos fuera del aire Pero en este momento a través de las ondas radiales ¿Qué les quieres compartir tú a todos esos jóvenes que dicen Oye, yo tengo un sueño también Me gustaría llegar un día a la radio Tocarlo O no solamente a la radio Sino compartirlo a todas las personas ¿Cuál es tu consejo a ellos? Bueno, mi consejo es que Trabajen fuerte Pero en lo que les gusta hacer Para el reino de Dios Muchas veces estamos en la iglesia Y dicen, ¿quién quiere trabajar con los niños? Y yo quiero agradar a Dios Yo, ok ¿Quién quiere ir a evangelizar? Y yo quiero agradar a Dios Yo digo, entonces yo Pero yo debo enfocarme en realidad ¿Qué fue lo que Dios me dio? ¿Y en dónde? ¿En qué lugares que Dios quiere que yo esté? Porque muchas veces queremos estar en muchas cosas Pero no podemos dar el 100% en todas Entonces Dios te dio algo especial Y Él quiere que tú te enfoques en eso Que tú trabajes fuerte en eso Que le pongas todo el alma Todo el corazón Y ya vas a ver que Dios te va a respaldar Y Dios va a ir contigo Qué bueno Qué lindas palabras Diana, de verdad Gracias por venir con nosotros Vamos a estar por ahí Escuchando tu música también En el resto de los días Aquí en Vida Y bueno, bienvenida ya A la casa aquí en Atlanta Y sobre todo Pues esperamos que sigas haciendo más música Para bendecir a mucha más gente De verdad que sí Amén Sí, están por el área En Stockbridge Este domingo vamos a estar a las 11 En la iglesia Montesinaí Montesinaí Exacto En Stockbridge Para la gente que vive por allá Hacia el suroeste creo De Atlanta Stockbridge Y toda la gente que pues pueda estar El domingo a las 11 de la mañana Exacto Y ya en la tarde Como en eso de las 12 y algo Vamos a estar en la iglesia La pastora Milky Ahora mismo no recuerdo bien el apellido Pero este Pueden encontrarlo En mi página de Facebook Voy a subir el nombre de la iglesia Nuevamente las redes sociales tuyas ¿Cómo podemos accesar a tus redes sociales? Exacto Pueden encontrarme en Facebook Como Diana Ruth Music Y ahí tenemos toda la información De las iglesias Donde vamos a estar Este Vamos a estar actualizando Un ratito Este Esas dos iglesias que mencioné Super Y también pueden encontrarme En Instagram Y en Twitter Como Diana Ruth Music En YouTube Como Diana Ruth Y pueden escribirme al Gmail Diana Ruth Music Aroba Gmail punto com Porque yo quiero estar con ustedes Eso Ahí donde ustedes estén Ahí yo quiero ir Diana Ruth Music Así Exactamente Casi para todas las redes sociales Diana Ruth Music Ahí está Arroba Gmail punto com Exacto Por si quieren comunicarse directamente con ella Gracias de verdad ¿Dónde resides? Aquí en Estados Unidos Resido en Pensilvania Pensilvania Que bueno Que bueno Pues que gusto verte tenido con nosotros Y sobre todo te deseamos Mucha bendición de parte de nuestro Dios Y que pues Te dan éxitos sobre ti De verdad Con toda la música Y con donde Dios te quiera poner Y donde Dios te quiera usar Amén Muchísimas gracias Gracias por compartir con nosotros Usted quédense con nosotros Porque regresando También tenemos mucha más información Llega por ahí Nuestra bien invitada En el segmento Dios Vida en familia En el segmento Vida en familia Tenemos a Monse Monse con nosotros Ya regresamos con más Estos días En el segmento Vida en familia Que no te escuchaba conmigo Ahí está Ahí está ya casi Nos vamos Las personas que nos ven ahí En Facebook Live Gracias por habernos visto Síganlas En las redes sociales Nos están viendo quizás Ahora mismo De varios estados De la nación americana Así que nuevamente En las redes sociales Y ahí le vas a dejar un mensajito Videoclip de Hijo de Dios Qué bueno Nos vemos chicos Cuídense mucho Y vamos a estar ya pendiente De toda la carrera De Diana Rugg A esta hora Gracias Gracias Muchas bendigas Amén Muy bien